De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Carita de Ángel. Habrá un problema muy serio. ¿Qué clase de nivel? No te comentó que hoy me visitará. Está mintiendo, eso no es cierto. ¿Sabes de qué hablar? Nosotros no debemos vernos más. ¿De veras piensas así? Tú y ella. ¿Así se fue de la casa? Carita de Ángel, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, aquí en Megavision.